Y Está borracho ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿La cédula? ¿Quién me dijo? ¿Cómo te llamas? Yo nunca he hecho nada a nadie. ¿Qué estaba tomando? Sí pero nunca he hecho nada a nadie. ¡Nos detenidos sabemos que! ¡Mánica a usar hoy P.A.W.O! ¡Date quieta negra! ¡Ey! ¡No hay coño! ¡Vamos a vuelo! ¡Se levan, se levan! ¡Sáquen siguió a patate, está para su madre! Gracias por ver el video.